Salgan bien. Para que sepas, dejé que me siguieras aquí. Ah, dejé que lo creyeras. Capitán Joe West, soy de la policía. ¿Y qué te trae aquí? Las personas con tu rostro usualmente ocultan algo. Así que cuando mi hijo Barry me dijo que había un nuevo Wells, yo comencé a seguir tus pasos. No sé qué tan nuevo Wells soy. Y con seguir tus pasos, ¿te refieres a vigilarme desde esa camioneta estacionada en la avenida Lake? Observador. ¿Y por qué estás haciendo agujeros en la ciudad? Bueno, completo extraño. La razón por la que estoy haciendo agujeros en la ciudad es... Espera, tú no podrías entenderlo. Inténtalo. No, 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 no.